Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Piero Yumpo, soy el director de Sola, ingresado de la carrera de Comunicación Audiovisual del año 2019. La propuesta inicial nace de, bueno, en el taller de guión que teníamos, yo había hecho ya un cortometraje, bueno, un cortometraje documental con otra compañera relacionado al mundo de la pesca, al mundo de los pescadores, cómo es que viven su día a día y habíamos compartido con un pescador bastante tiempo para documentar toda esta experiencia y habíamos visto lo difícil que era la labor que tenían, el estilo de vida, el mundo en sí y cómo es que tenían que llevar el pan a su casa cada día. Y yo pensando y bueno, viendo la situación actual en la que vivimos, en la que no parábamos desde hace mucho tiempo, en que las mujeres muchas veces son tratadas como menos, viven experiencias que un hombre no viviría estando en la calle a las 12 de la noche, un sinfín de cosas. Entonces me puse a pensar en qué pasaría si, en el caso del lugar del señor que teníamos como pescador en ese documental, fuera una historia de una chica que tratase viviendo en el medio de este mundo del pescador. La escena que más me gusta es una escena es que está ella en frente al mar, las olas rompiendo en cámara lenta. Es una escena que que tenía otra, en un inicio tenía muchas cosas más, tenía diálogos, era en otro lado y al ser un cortometraje y al también el presupuesto y muchas cosas, la se resumió a todas las sensaciones que tenían que transmitir en una escena con diálogos, más personajes y mucha más producción en una chiquita y con bastante significado en donde simplemente contemplas al personaje y el paisaje que es bastante bonito también y es un mensaje mucho más fuerte, muchas veces una escena tan corta o con tantos retos que se pusieron encima como producción, la parte monetaria y para resumir algo tan pequeño y con tan significativo es lo que me hace ver esa escena y decir que es la mejor escena. No fue fácil porque ese es un puerto pesquero, teníamos que ver ok, vamos a ver un puerto pesquero donde se pueda filmar o si no, tenemos que simular algo parecido, ¿no? Teníamos que viajar, lo filmamos en Ancón al final. Primero estíamos aquí en Lima, en la Costa Verde, en Chorrillos, después en la punta, hicimos pruebas, las olas, el oleaje es distinto, no apoyaba mucho y no somos Hollywood, no tenemos efectos especiales para poder simular que está en medio del mar, entonces teníamos que entrar al mar y no apoyaba mucho eso. Yo y Ancón se prestó bastante, no solo en la parte tecnográfica sino también en el oleaje del balneario y tuvimos que estar yendo varias veces antes para poder hacer pruebas, hacer tomas y al final lo decidimos por Ancón. ¡Suscríbete al canal! 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 Leche de tigre, rico y fresco. Leche de tigre, señor. Buen día, señora Carmen. Perdón por la pequeña demora. Lo que pasa es que en el camino empecé a vender todo lo que me había asombrado. Oye, mamita, estoy ocupada, por favor. ¿Me estás absorbando? Vete, vete, vete. Quizás haya olvidado. José no le comentó que empezaba a trabajar hoy. ¿Aquí? Tú estás loca, ¿no? Ah, pero si quieres en la casa puedes lavar mis platos y todo. Tengo calzones sucios. Y este que también tengo puesto también está sucio. Pero aquí trabajo para ti, no hay, mamita. Así que vete, vete. Ahí está José. ¿Por qué mejor no habla con él? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le has dicho a la mina esa que le voy a dar trabajo? ¿Qué tienes? No, por favor, cálmate. Sí, yo sé que no voy a poner eso. ¿Desean un poco? Me sobró regular por si quieren. Este, bueno, mi mamá me preguntaba si pudieras empezarle... Bueno, mi mamá, mi mamá. Mira, niña, sí tengo un trabajo para ti. Si tú lo aceptas, es tuyo. Sí, claro que sí. Yo voy a estar muy... Mira, ¿ves a esos idiotas que están allí? Ese es el trabajo que te voy a ofrecer. Mamá, ¿cómo la vas a poner a cargar? Oye, José, no me jodas. Si ella no me va a cargar ni un carajo, entonces ¿para qué la quiero? Tú sabes que Jesús ya lleva un mes muerto y necesito cubrir su puesto. Si no, no me sirve. Mamá, mamá, no. ¿Cómo vas a poner a Mar en su lugar? Oye, ¿y tú quiere trabajar? Esto es un trabajo muy peligroso. ¿Ya ves? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Bien, más o menos. ¿Me ayudas? Sí. A ver. En esta bolsa tenemos la carnada que vamos a utilizar como engaño para traer a los peces. Ajá. Y lo vamos a traer a la zona que queremos. Ya. Y luego vamos a utilizar este ensulito que tenemos aquí. Si queremos atrapar peces pequeñitos, mira, agarramos una carnada de este tamaño. Y lo pasamos de esta manera. Con mucho cuidado. Sin lastimarte. Ya tenemos nuestra primera carnada. ¿Sabes si Marisita ha hecho el mismo pedido de la semana pasada? No, supongo que sí. Apúrense. Bueno. Ya, anda, alcanza con tu mamá y yo voy ahorita. No, supongo que sí, 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 no, supongo Buenos días, preciosa. ¿Preciosa? Definitivamente no te lo digo a ti, Carmencita. Pendejo te crees, ¿no, huevón? Mira, ¿sabes qué? Sirve de algo y llévate a esta niña y me traes unos tramboyos. Los chinos de la vez pasada me han hecho el mismo pedido y tú sabes lo especiales que son ellos. Así que, por favor, todo bien. Oye, Carmencita, ¿pero no me dijiste que ese pedido va para la próxima semana? Ya, está bien, pues no me mires así. Ya, va a ser un placer llevarme acá a la niña. Disculpa, Simón, pero creo que esta vez yo iré con ella. No, hijito, no. Tú te tienes que quedar conmigo en el puesto. Tú sabes la cantidad de trabajo que hay. Mara, ¿te gustaría que te acompañe? Puedo hacer lo que hice mi mamá luego. Mejor... ¿Ves, carajo? ¡Tanto puede tu mamá! Ya, ya, cállate, cállate. Deja de decir cosas que no son. Ya, está bien, yo puedo ir con Simón. Él me va a enseñar y yo aprendo rápido, tú sabes. Sí, me imagino. Ya luego vamos juntos. Sí, como siempre. No te preocupes. Permiso. ¿Cómo va, preciosa? Me haces acordar cuando yo era chivolo. La primera vez que me subí a un bote, todo el mundo se burlaba de mí. Me decían que era un huevonazo. Y me mareaba. Ya me hubieras visto vomitando todo. Lo único que tenía que hacer era tirar el ancla con el cabo. Pero, como no tenía experiencia, tiré el ancla sin el cabo, sin soda y... Y el bote se volvía. Y el bote se volvió. Nunca encontramos a Adolfo. Solamente días después, que la mar lo botó. Así es la mar. Es traicionera. Pero la gente piensa que esto es bien fácil. Pero no es así, preciosa. ¿Cómo vas? Mi abuelo me enseñó esto cuando era pequeña. Pero solo en la orilla. No se me da muy bien esto. Eso está el viejo Simón. Te haré enseñarte, pues preciosa. Suelta más cordel. Y ahora agarra bien. Pero suelta un poco los brazos. Están muy duros. Mira, acá también está tenso los hombros. A ver, todavía está tenso. Déjame llevarte. ¿Ya? ¿Quieres que te enseñe a pecar? Sí. Sí, sí, sí. Mejor así. Sí, hace rato estoy intentándolo y no pesco nada. Si es el primero, de repente es mejor. Pero vea, siéntate. No, yo me siento al otro lado. Está bien, se me coge. Por favor, no es posible. No, no, no. Muéta's bien, por favor, muéta's bien. No, no. Dios, no, 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 no. Dios, Dios. No, por favor. Por favor, por favor. No, Dios, no, por favor. No, Dios, no. ¿Qué? Dios, no. ¿Qué? Me quiero mirarte a los ojos. No es mejor así, es que voy a mirarte los ojos cuando me lo haces. ¡Espierda! ¿Eres una perra de mierda? Ya todo el mundo en el puerto sabe que eres una perra de mierda. ¿Por qué mejor no me la chupa? ¡Espierda! 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 No, no, no. 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 No, no.